La víctima. De acuerdo con los primeros reportes el hecho ocurrió cuando la víctima, de 52 años, caminaba por calle General Antonio Díaz Bonilla. Cuando pasaba frente al número 80, un sujeto lo sorprendió y le disparó. Policías capitalinos se presentaron en el lugar de los hechos, pero nada pudieron hacer para detener al agresor o los agresores de Pablo Francisco quien, según sus amigos, era periodista. El personal del Ministerio Público también se presentó en el sitio para recabar evidencia y realizar los primeros peritajes. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informó que una de las líneas de investigación del homicidio es el robo, pues la víctima retiró una cantidad de dinero en efectivo de una sucursal bancaria, minutos antes de la agresión. Además, peritos de la dependencia capitalina elaboraron un retrato hablado del presunto homicida. Se trata de un individuo de aproximadamente 35 años, 1.75 metros de estatura, complexión media, cabello lacio oscuro y cejas pobladas. Autoridades dijeron que los hechos fueron el lunes a las 12.45 horas, aproximadamente, el financiero. Autoridades de Justicia de Ciudad de Justicia